El objetivo de la Rueda de Prensa es compartir con ustedes una de varias decisiones que vamos a ir tomando en el transcurso de los próximos días. El 21 de noviembre dije que la problemática en materia de seguridad pública que estamos viviendo en Colima ameritaba tomar decisiones trascendentes y que las decisiones que fueran el saque las íbamos a tomar. La mayor parte de los homicidios que hemos tenido en este año están vinculados con la delincuencia organizada, en esencia le corresponde atenderlo al orden del gobierno federal más que al estatal. Sin embargo, se ha venido reconociendo que un problema como el que nos saque la única posibilidad de poder aspirar a resolver es cuando trabajamos todos juntos en el equipo, tanto las instancias del gobierno federal como las estatales, dos municipales en la misma sociedad. considerando la problemática que estamos viviendo en materia de seguridad y que esta está vinculada a la delincuencia organizada, he tomado dos decisiones que quiero compartir con ustedes. Es invitar a Ecto Bautista Vasco, que se viene desempeñando hasta el día de hoy con el cargo del director general de la policía estatal preventiva, a que se integre como asesor del gobernador del estado, atendiendo dos aspectos principalmente. Uno, en materia de seguridad, donde la idea es aprovechar la experiencia que él tuvo como director, donde obviamente conoce cuáles son los puntos finos estratégicos en los que hay que desarrollar todo un plan de trabajo para poder aprovecharlo y que nosotros sabemos que cuando uno se mete a la cuestión operativa no le queda tiempo para poder planear y desarrollar. La idea es que ahora nos pueda ayudar a hacer algunas recomendaciones y propuestas que le permitan luego titular poder tener un mucho mejor desempeño y mejores resultados. Y la otra tarea a la que se le va a pedir es que se sume junto con el doctor Urzúa y el equipo de protección civil para darle seguimiento al proyecto líder en esa materia de protección civil, que es la elaboración de las clases de riesgo, que me parece que también es trascendente para la sociedad. La segunda decisión a compartir con ustedes es que quien debe de ocupar el cargo de titular de la Policía Estatal Preventiva en esta etapa que estamos viviendo, es una persona que tenga perfil militar y que cuente con el visto bueno del Secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, y que ello nos permita lograr una mucho mayor coordinación con todas las instituciones de manera especial con las Fuerzas Armadas. Con base en lo anterior y en el uso de las facultades que tengo como Ejecutivo del Estado, me permito presentar a ustedes como nuevo titular de la Policía Estatal Preventiva, al general de Brigada, diplomado de Estado Mayor, Raúl Pineda Dávila, que nos acompaña aquí a la derecha. El general Pineda es un destacado militar con una gran trayectoria y experiencia en una de las instituciones más sólidas y prestigiales del país, como lo es el Ejército Mexicano. El general Pineda Dávila, entre muchas otras paredes, ha sido agregado militar en la República de Costa Rica. Ha sido comandante de los batallones de infantería en Tepic, Nayarit, en Lázaro Cárdenas, Salud, Michoacán, en Acaponeta, en Nayarit, en San Miguel de los Tragüeyes, en el Estado de Mil, ha sido comandante de la Guarnición Militar en Palenque, Chiazas. Él ha sido general cursante del Colegio de la Defensa Nacional en la maestría de Seguridad y Defensa Nacional. Ha sido subdirector del heroico Colegio Militar. Ha sido comandante de la vigésima cuarta zona militar con Jerez Cuernavaca, Morelos. También ha sido subinspector general del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y director del Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Estamos seguros que la experiencia, la honestidad, la capacidad de mando y su compromiso con las mejores causas del país y de nuestro Estado, del general Raúl Pinedo, serán de gran valía para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado en materia de seguridad pública y que no son otros que regresar la paz social y la tranquilidad que los polimites quieren y con justa razón decirlo. Esas son las decisiones que queremos compartir el día de hoy con ustedes y a través de su conducto con la población de nuestro Estado. Yo le pediría al general Raúl Pinedo si nos puede también hacer algunos comentarios. señor gobernador, señores integrantes del Congreso del Consejo de Seguridad Estatal, damas y caballeros que se encuentran en este recinto, quiero manifestarles mi compromiso de trabajar al lado y en coordinación con cada uno de los que tengan esta coordinación y sumarme al gran esfuerzo que viene desarrollando el señor gobernador para mantener la tranquilidad que ha caracterizado al Estado de Colima. Si alguno de ustedes me preguntara en este momento de dónde soy, a partir de ya les diría yo que soy de Colima, porque toda mi voluntad, mi capacidad, mi experiencia, mi esfuerzo, mi dedicación y trabajo van a ser por el bienestar de Colima. En todo lo que yo pueda colaborar y desempeñar mi trabajo con eficiencia y eficacia, tengan la plena seguridad que no descargumaré esfuerzo. Estoy a sus órdenes, me complace llegar a este hermoso Estado, pequeño, pero significativo. Aquí es donde voy a desarrollar lo mejor que me queda, mientras que el señor gobernador me lo permita. General, buenos días. ¿Hace cuántos días llegó a Colima y ha tenido usted tiempo de tener un análisis básicamente de lo que es la corporación policial? ¿Y de que usted llega en un momento pues al siglo dentro del sistema de seguridad de Colima? ¿Qué conocimiento tiene y qué serán tus primeras actividades como directas de la Policía? La primera pregunta llegué ayer y la segunda, voy a interiorizarle de la situación, le mentiría si le dijera que voy a hacer tal o cual acción de mando. Mientras que no conozca la situación, voy a recibir la información que corresponda a la dependencia en la cual voy a estar trabajando. Antes quisiera hacer algunas reflexiones y algunos comentarios. La llegada del general Raúl Tinez. Estuve platicando con el secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván y Almanza. Trae un análisis de la problemática que tiene el país y cada uno de los estados y la problemática que tiene el Estado de este país. coincidíamos en que por las circunstancias que tiene el Estado ocupamos en la Policía Estatal una persona que traiga un perfil de vida. Y le decíamos que nos ayudara del personal que tiene, es de su confianza, nos presentara aquel que considere que puede desarrollar de mejor manera las tareas que se ocupan hacer en el Estado de Colombia. Secretario de la Defensa, cuando nos plantea, nos dice, ya han ido unos días para analizarlos, tuvimos la reunión con él, que dice, los militares estamos acostumbrados, primero, a convivir con problemas como los que se está viviendo en Polina. Y ustedes y nosotros sabemos que hay problemas que yo puedo conocerlos con anticipación, hacer análisis, definir ideas de lo que hay que hacer. Y la otra manera es llegar, empezar a conocer el funcionamiento de la institución e ir tomando decisiones. Nosotros le pedíamos al Secretario de la Defensa que nos ayudara para que lo pudiéramos tener cuanto antes, porque ocupábamos trabajar de fondo en la concepción de la estrategia. Y no valía la pena hacer toda una estrategia y que esa estrategia no estuviera coordinada por quien va a ser el titular de la Policía Estatal Travertida. Yo quiero decirles a ustedes que hemos tomado decisiones y una de las decisiones es que personalmente, en el caso del gobernador, por lo menos la mitad de mi tiempo va a estar metido en cuestiones de seguridad. El general, sería un error garrafal de parte nuestra, de poder asignarlo como titular de la Policía Estatal Preventiva y decirle, general, ahí le dejo, no podría nadie. Él lo dice con toda claridad. Para poder resolver problemas como estos, se ocupa el trabajo de equipo. Y cuando yo les decía que el hecho de que Héctor Bautista se quedara como asesor, la idea es que junto con Héctor Bautista, junto con el secretario, junto con todos los elementos de la Policía Estatal Preventiva y con las demás instituciones, Procuraduría de Justicia, y estoy absolutamente convencido de que con las demás instituciones del gobierno federal, juntos, vayamos ayudándole para poder ir conociendo la problemática. Juntos, darle los elementos para que vayamos planteando lo que va a ser el plan de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!